La verdad es un súper gusto tenerlos aquí nuevamente en este su programa de danzarte y pues para mí es un honor presentarles a alguien a quien yo admiro muchísimo, estimo y la verdad cada uno de los personajes que él presenta en el teatro a mí me conmueve porque es una transformación súper grande, tiene muchos años que lo vengo siguiendo en las sus diferentes obras que presenta en las diferentes áreas donde él ha estado trabajando y pues la verdad es un gustazo para mí presentarles a César Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias de verdad, qué bonitas palabras, de verdad, no sabes qué bien me hace sentir muchas, muchas gracias de verdad por darme este espacio. Mira, la verdad es que ha sido increíble, o sea, yo la primera vez que lo vi fue actuando en las brujas, eras la bruja, a mí lo que me encantó era tu súper maquillaje, así como que decía ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué belleza! ¿No? La verdad, y después pues ya me fui enamorando de toda esa parte de tu actuación, este, después te vi en las obras infantiles y siempre tus maquillajes era algo que a mí me ha dado muchísimo la atención. Pero me ha tocado irte ver creciendo a partir de diferentes años, obras, todo eso y la verdad cada vez vas mejorando, mejorando, muy padre, entonces yo estoy la verdad muy contenta. Que les tengo que decir, es una de las metas es que César Jonathan llegue a ir a Las Vegas junto con Namaste y también con otras obras que él trabaja, porque él trabaja para diferentes productores y este, sería increíble que él pudiera ir a dar unos talleres, pero aparte que pudieran ustedes conocer un poquito de los diferentes personajes que él ha ido haciendo. Entonces, ahora sí vamos a empezar, cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo tienes actuando? Mi queridísima Isela, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, pues, yo tengo dedicándome al teatro profesional en 18 años, empecé a los 14 años, empecé muy chiquito, hice mi carrera de actuación, en comedia musical, tomé jazz, tomé ballet, tomé tap, pero empecé a trabajar muy joven con Lupita Sandoval, que fue la que me dio la primera oportunidad en El Patito Feo, estaba yo muy chiquito y después Fred también me fue llamando para sus obras de teatro, Fred Roldán, orgullosamente les puedo decir que trabajé con ellos, aprendí muchísimo de ellos y lo digo, lo digo y se lo digo a todo el mundo, siempre lo voy a decir, Lupita y Fred son mis padres teatrales, los quiero mucho, aunque actualmente ya no trabajo con ellos, pero pues ese cariño, ese amor siempre va a seguir ahí. ¿Trabajaste con ellos por cuánto tiempo? 15 años. Ok, pues miren, yo les quiero decir algo, cuando un alumno honra a un maestro, se está ahorrando a sí mismo, pero es muy importante, parte de lo que somos hoy en día, pues sí, mucho lo debemos a los maestros, entonces hay alumnos que siempre tratan de, es que ellos me llegan así, sabiendo y o sea, empiezan a negar todo el aprendizaje que recibieron de ese maestro y me alegra mucho que no seas así, o sea que les estés dando su crédito. Claro, por supuesto, tengo que estar muy agradecido con ellos, la verdad, por todas las oportunidades que me dieron y realmente poco a poco fui creciendo, fui aprendiendo, es cierto que aprendes en tu carrera, sí, es cierto, con la teoría, pero en la práctica, en el escenario es cuando realmente aprendes más, aprendes a manejar tus emociones, al público, etcétera, etcétera, y con ellos estuve en todas sus obras infantiles y también para adolescentes y adultos, entre ellas, pues llegaron las brujas, ¿verdad?, con la cual tuve gran éxito porque gustó muchísimo el personaje de la reina, que amé con todo mi corazón y que interpreté durante nueve años. ¡Guau, qué maravilloso! La verdad que me encantaron unos un poquitito acerca de los diferentes personajes que has representado. Ah, bueno, te digo que inicié con el patito feo, después fui el ministro en el gato con botas, fui el señor tortuga y después el príncipe en la sirenita, en Pulgarcito fui uno de los hermanos, estuve en Cenicienta, en Blanca Nieves y los siete enanos fui el príncipe, luego fui Gruñón, para otras compañías trabajé en Don Juan Tenorio, primero hice Chuty, después me invitaron para ser Don Luis Mejía, después hice La Brígida, estuve en una compañía preciosa que montó una obra que se llama Para la Libertad, es un tema muy interesante, con temas de Juan Manuel Serrat, basado en el tema del 68, una historia de amor que se vivió y en el cual ha sido un papel hermoso, la verdad. Bueno, ¿qué les puedo practicar? Pero espérame, me tienes que decir, porque yo vi una fotografía tuya con John Manuel Serrat y yo la verdad lo amo, lo adoro, me ha tocado trabajar dos veces con él y este, ¿cómo fue tu experiencia? Fue, fue, realmente yo no podía creerlo, yo ya desde chiquito llegué a escuchar mucha música de Juan Manuel Serrat y cuando entré a este proyecto para La Libertad fue que me empapé más de su música, es un genio, tiene unos temas hermosos, es un excelente intérprete y bueno, él vino a México cuando estábamos presentando esta obra en el Teatro del Parque Interlomas y este, y lo invitaron. ¿Fue a ver la obra? Oh, wow. Exactamente, fue a ver la obra y en el intermedio, bueno, mi personaje me fallece en el primer acto y en el intermedio sube a camerinos en el señor Serrat y me lo encuentro y me dice, ¿qué no te habías muerto tú? Genial, el señor genial, maravilloso, súper simpático, entonces aproveché, no podía faltar, y pedirle esa foto que la verdad es un tesoro para mí. Claro que sí, ay no, la verdad cuando yo lo dirije, wow, qué maravilla, pero qué bonito que tuvo la oportunidad de ver el trabajo de ustedes con su música y eso la verdad se me hace genial. Cuéntame un poquito con qué diferentes productores has estado trabajando. Bueno, pues he tenido la oportunidad, ya mencionando a Lupita y a Fred Roldán, después trabajé con, en esta compañía que se llamó B Music, con la idea original de Omar Olvera, para la libertad, he trabajado con David Tordt, en Monstruos el Musical al lado de Roberto Blandón, Liliana Lago, Jano Fuentes, que en paz descanse. Ah, sí. Este, ¿qué más? Don Juan Tenorio con Sebastián Desma, que me llamó para participar. En diciembre estuve haciendo una pastorela que se llama Císcala, Císcala y Císcala de Roberto Blandón, que es una pastorela que ya lleva 50 años de presentarse, debido al gran éxito, cada diciembre se pone esta pastorela tradicional, que es escrita por el maestro Guilevaldo López. Este, también he estado, ya es mi tercer año en la fábrica de Santa, estaba tan bonita, navideña, que también ya se ha hecho un clásico, ya he tenido tres años la oportunidad de estar ahí, ojalá que vengan muchísimos más. Oye, pero yo veo que con esa obra ustedes viajan muchísimo, ¿no? O sea, tienen bastantes presentaciones en diferentes lugares. Exactamente, la fábrica de Santa está hecha precisamente para eso, para llevar este espectáculo a varias partes de la República Mexicana. El año pasado estuve en Piedras Negras, estuve en Torreón, estuve en Querétaro, este año volví a ver, volví a Querétaro, estuve en Jalapa, estuve en Michoacán. Bueno, la verdad, trabajas y disfrutas, sí, porque estás conociendo y conocí Zacatecas, que se me hizo hermoso. Es bellísimo, sí, es bellísimo, súper lindo. Y aparte hicimos la función, o sea, fue hermoso porque fue en un zocalito, al aire libre, con toda la gente, hace un frío terrible, pero la gente estaba tan contenta, ver las caras de los niños con esa ilusión, se te olvida el frío y disfrutas la Navidad del 100%. La verdad es que debo agradecer que tengo un trabajo muy bello. Sí, mira, esa es la parte que, por ejemplo, a mí me encanta, lo que me transmite César Jonathan, es que él trabaja y ama lo que hace, entonces tú lo notas, cuando alguien realmente tiene un trabajo y que dices, gracias Dios por permitirme trabajar en esto que amo tanto, y entonces se nota, se nota mucho en las actuaciones de todo eso, pero aparte como ser humano es un tremendo joven. Muchas gracias, no, 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 que me lo diga ella, que amo con todo mi ser. No, la verdad es que han sido muchos años que yo he estado siguiendo el trabajo de la compañía Namasté, que dirige Pedro Trejo, pero yo lo conocí cuando él trabajaba con Fred Roldán, y a mí lo que me impresionaba mucho era todo, o sea, lo he venido viendo con tantas cosas que hace, pero cuéntame un poquito acerca de tu maquillaje, ¿quién te enseñó a maquillar? ¿Cuánto tiempo aprendiste? Bueno, la primera vez que yo me maquillé, que hice un maquillaje teatral fantástico, fue para el patito feo. Entonces, ¿cómo maquillar a un pato? Entonces, Sitlali Sayot, Sergio Roscolara, su nombre artístico es Sitlali Sayot, que mucha gente conoce también porque lleva años en el medio teatral. Y es excelente actor, maestro. Es excelente actor, maestro. El señor es un libro con pies. Bueno, él es maquillista profesional y él me diseñó este maquillaje para el patito feo, que era una cosa colorida muy linda. Y, este, yo no tomé clases. O sea, yo, de ver a mis compañeros, de verlo a él, de ver a Lupita Sandoval, que también hace unos excelentes maquillajes, que de hecho ya fue quien me diseñó el maquillaje de la reina, de Llegaron las Brujas. ¡Guau! Me encanta ese maquillaje, increíble. Yo me maquillaba, no me sabía maquillar de mujer. Entonces, este, un día llegó Lupita y me dijo, no, así no es. Y te vas a hacer así y así. Y yo decía, ¿qué es esto? Ya me transformó la cara totalmente. Entonces, en base a lo que ella me hizo, yo fui haciendo modificaciones y me fui haciendo, este, pues... Experto en ese personaje. En ese personaje, sí. Y realmente para todos los que son personajes de fantasía, pues tengo la facilidad de crear este tipo de maquillajes. Maravilloso. Yo lo acabo de ver apenas la semana pasada con un nuevo personaje que yo no te había visto, que en Los Tres Cochinuitos les presento a Lobo Feroz. Ah, sí, sí, sí. Pero la verdad también su maquillaje es increíble, pero lo que me encanta es cómo interactúa con los niños. Y es increíble. También improvisas ahí al momento, ¿verdad? Dependiendo. Sí. Se le subieron, pidió un niño que viniera y olvídense, se le subieron como cinco, ¿no? Así. Sí. ¿Cómo él fue tratando a cada uno de ellos? Fue, 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 este, increíble y eso. Cuéntame, ¿cómo aprendiste todo eso? Es parte de la magia. Bueno, definitivamente, este, la improvisación, pues yo aprendí a hacerlo desde, desde que empecé yo a hacer teatro, porque es muy importante que en las obras, sobre todo infantiles, podamos involucrar a los niños. Los niños se sienten identificados con los personajes. De un tiempo para acá, yo hice Príncipes, hice Peter Pan, hice el Marqués Carabas, hice los personajes, hice Alarino. Y de un tiempo para acá, me hice experto en los villanos. Por algo me dan los villanos, ¿verdad? La verdad es que me gusta mucho. Le queda muy bien, le queda muy bien. Es que son muy divertidos. ¿Qué les cuento rápidamente? En los tres cochinitos, pues, supuestamente, pues, los niños empiezan a apoyar a los cochinitos porque el lobo se los quiere comer. Pues, con decirles que al final, los niños terminan amando al lobo. Sí. Y los tres cochinitos resultan ser los villanos, ¿no? Y la verdad, los niños y los papás salen fascinados. Sí, no, no, está increíble. La verdad que les digo, o sea, la obra es para niños, pero realmente para adultos. Los padres salen súper, súper divertidos y es increíble, como dice, terminan amando a lobo feroz, ayudándolo para, diciéndole cómo, dónde están los cochinitos para que puedan, para que se los pueda comer. O sea, la verdad es increíble. Cuéntame, así, de todas tus obras, ¿qué es el personaje que más te ha gustado? Bueno, definitivamente, volviendo un poquito al tema de lo de Namasté Teatro, cuando yo termino mi etapa de trabajar en el Centro Cultural Rural Dan Sandoval, junto con Pedro, decidimos formar esta compañía que se llama Namasté Teatro, con la cual hemos tenido muchísimo, muchísimo éxito. Tenemos que darle muchas gracias a la vida, a Dios, a la gente, porque empezamos en un foro en Coybacán, haciendo Peter Pan, y este foro ni siquiera tenía un muro, estaba tapado con telas y eran láminas y se sintió un calor terrible, pero aún así la gente nos empezaba a responder súper bien. Y el Capitán Garfio, precisamente, cuando empezamos a hacer esta, Pedro me dijo, ¿qué personaje quieres ser? Y yo le dije, pues, el que quieras, y me dijo, vas a ser Garfio. Y yo le dije, Garfio, digo, no, no tengo ni la estatura, ni la edad, no, tú vas a ser Garfio. Y fue un, de verdad, al igual que la reina de Blancanieves, un acierto, porque la gente responde muy bien, entonces se ha hecho Garfio uno de mis personajes favoritos, otro es la reina de Llanos Lujas, y por qué no decirlo, también el Lobo Feroz, es muy chistoso, me encanta, pero el personaje que hacían para la libertad, que se llamaba Federico, que es un estudiante de la escuela de San Carlos, era muy bello, muy bello. Una pregunta, ¿eso lo han presentado en dos años diferentes, o cuántas temporadas llevan de ese, de Para la Libertad? Para la Libertad, si no me equivoco, la primera temporada en la que yo estuve fue hace seis años aproximadamente, y fue en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad, de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, si no me equivoco. Después se hizo otra temporada en el Teatro Libanés, en el cual yo no pude estar por compromisos de trabajo, después se retoma y se hace otra temporada en el Teatro Milán, que es precioso aquí, muy cerca de Reforma. Y el año pasado, por el 50 aniversario de la matanza del 68, hicimos dos presentaciones bellísimas en la escuela de San Carlos, abiertos al público, y hicimos varias presentaciones en Cuernavaca, o sea, han sido como cuatro o cinco temporadas. Ya, pues miren, la verdad, yo espero poder tener oportunidad. ¿En qué fecha la presentan? Para la Libertad. Sí. Ahorita no tenemos fechas, no me han informado sobre fechas, pero cuando yo sepa, te voy a invitar. Me deja saber para vivir a verla. ¿No la has visto? No, no la he visto. Ay, es un trabajo bellísimo. Para vivir a verla. No, es que acabo de conocer a una nena que es cantante, actriz y todo, y me habló de ti, y luego me enseñó su foto así. Yo conozco a César Jonathan, y ella está con el ópera, o sea, ella se llama Elaine. Ah, claro, sí, hermosa. Tiene unos proyectos muy buenos con ella, y entonces ahí ella fue que me dijo, tienes que ir a ver las obras, todas las obras donde él participa, pero para la Libertad le encantó. O sea, te digo, me habló mucho de las obras que estaba haciendo con otra compañera, el talento que tiene y todo eso, la verdad, muy padre. Bueno, ustedes, yo pienso que están oyendo un poquito de ruido por ahí, oye niños, claro que sí, porque todos estos niños son pequeños actores, están estudiando adaptación con su maestro César, y están esperando su clase. Cuéntame un poquito tu faceta como maestro. Exactamente, es muy importante porque también ya llevo aproximadamente 12, 13 años impartiendo clases para, empecé para adolescentes y adultos de comedia musical, y empecé para teatro musical para niños. Me he enfocado más en el teatro de infante, en el teatro para los niños, ya que de alguna manera es un trabajo que además de, en el que yo puedo impartirles, darles conocimiento, a mí me llenan de vida. Me fascina trabajar con los niños. Estuve dando clases en la escuela de FRED, cuando me salí, empecé a rentar distintos lugares para seguir impartiendo este taller de clases. Y ahorita que estamos inaugurando un lugar precioso, nuevo, que se llama CET, Centro de Estudios Teatrales, pues aquí me ubiqué con mi taller de teatro para niños, y doy las clases los martes y los jueves de cuatro y media, seis y media. ¿Dónde están localizados? Estamos en Toledo 137, 137, a una cuadra del Metrobús Xola, a dos cuadras del Metrobús Xola, está súper bien ubicado, siempre el lugar para estacionarse, y como te repito, las clases son martes y jueves, y al final de cada semestre hacemos una presentación en un teatro profesional para que vayan a ver a sus chiquitos. La verdad vale muchísimo la pena, los niños vienen, aprenden, pero se divierten de lo lindo. Sí, a mí ya me tocó ver una clase, pero la verdad es increíble, y me fascina que todo lo que va aprendiendo, lo va enseñando y lo va pasando a nuevas generaciones, pero no todos los actores, bailarines y diferentes personas son artistas, son maestros, y Jonathan tiene eso, tiene ese don, que puede ser un buen actor, excelente actor, pero también es un buen maestro. Y bueno, vamos casi ya terminar, pero yo quiero que nos cuente un poquito acerca de la anécdota, sé que estuviste en un programa de televisión, cuéntanos de eso. Sí, 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 precisamente el señor Rafael Perrin, que es un excelente actor y director, que tiene muchísimos años en el medio, que quiero mucho, fue a ver Para la Libertad junto con el productor del programa Nosotros los Guapos. Entonces, en esta ocasión, le comentó el productor a Rafael Perrin, algún día me gustaría trabajar con este muchacho. Pasó el tiempo, pasaron como dos años, y un día me empiezan a llegar mensajes de que Rafa Perrin me estaba buscando. Y yo dije, qué raro, ¿no? Entonces se comunican conmigo y me llaman, para el programa Nosotros los Guapos necesitamos un jovencito. Yo soy muy jovencito, ya ni tan jovencito, pero yo sí, yo, yo puedo, yo puedo, me rasuro y ya. Y soy muy jovencito. Y este, para ser un personaje chiquito de un chavito gay. Ah, bueno. Entonces llegué a la locación, creo que ensayamos cinco minutos y la escena salió... Rapidísimo. Con, con el, con este, con Ariel Miramontes, Albertano. Ajá. Con él hice la escena y fue, la verdad, una experiencia muy divertida y, bueno, pues ojalá que pronto se vuelva a repetir. Que este programa, de hecho, lo han pasado y lo han pasado y lo han pasado muchas veces. Ajá. Y la gente me dice, te estoy viendo de nosotros los Guapos. Pues, bueno, algo que a mí me encantaría es que algún productor, ya sea también de cine y de televisión, hicieran ese gran descubrimiento de, de veras, del gran talento que tiene César Jonathan y que te brinden más oportunidades. Ah, muchas gracias. Pero también, la verdad, yo voy a trabajar muy fuerte porque me encantaría llevar un poco de su talento a Las Vegas. Este, este año vamos a estar trabajando muchísimos musicales para niños y, este, y pues, bueno, lo tenemos en la lista para poder trabajar con él. Y, este, como les digo, y también, pues, con Pedro Trejo y Namasté. Nada más que Pedro está muy ocupado con tantas cosas, pero entonces César Jonathan tiene también varios proyectos muy bonitos. Y, pues, bueno, vamos a convencerlos, este, y a trabajar para poder llevarlos para que conozcan un poquito de, de, de su talento. ¿Algo que quieras agregar? Y, Cela, no, únicamente agradecerte de corazón en que me des este espacio, agradecerte de tu amistad, tu cariño. No sabes cómo te quiero, cómo te quiere Pedro, de verdad. Todo el apoyo que nos has dado no tiene nombre. Muchas gracias, de verdad. Y decirle a toda la gente que nos está viendo que apoyen el arte, que apoyen el teatro. Sí, sobre todo el teatro independiente, que muchas veces no tenemos ni siquiera patrocinadores, ni, o sea, de verdad, no saben lo bien que nos hacen, porque nosotros vivimos únicamente del público. De acuerdo, vayan al teatro, dense la oportunidad. Vamos a hacer a un lado un poquito las, las tablets, los celulares. Desgraciadamente, sobre todo con los niños, se está perdiendo mucho la inocencia en ese sentido. De que ya no juegan, ya lo único que quieren es los aparatos y no, vamos a ayudar a que los niños puedan crecer bien, normal. Y qué mejor que de una forma, con el arte, ¿no? Irles inculcando el teatro o cualquier otro arte, la pintura, etcétera, etcétera. Lleven a los niños al teatro. Déjense la oportunidad de conocer no solamente nuestro trabajo, sino el de muchas compañías teatrales que existen. Y a veces a muy bajos costos. Exacto. A mí lo que me encanta es que es un precio súper económico y tú dices, wow, y la calidad del teatro es maravillosa. Y yo los felicito porque la verdad, yo he visto su proceso después de que salieron del Centro Cultural y empezaron con sus propios proyectos y ver sus teatros llenos domingo a domingo, para mí me llenaba así de corazón de alegría y de mucha admiración. Porque son muy jóvenes y lo que están haciendo es increíble y la compañía es, todos son actores muy talentosos, muy talentosos. Entonces, sí, apoyemos el teatro y apoyemos esta maravillosa compañía. Namasté. Saludos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Mi amor.